Lelelelelelai, que estaba fumando caña Lelelelelelelelai, que estaba fumando caña Y mire pa' mi derecha, no lo pude soportar Hay un niño disfrazado y pobre niño de papá Le han comprado un sombrerito y el diente se han gastado Había salido de paseo por la mafia mi quima No estaba muerto, no no, no estaba muerto, no 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 estaba muerto, no no, puto ratón, Mickey Mouse Y es que aún puedes casarte con una joven princesa Porque hay cosas que no cambian en guardines, no hay sorpresa Si eres bueno paga caro, si no pagas serás feo Vaya mierda de argumento para un robo tan perfecto No estaba muerto, no no, no estaba muerto, no 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 estaba muerto, no no, puto ratón, Mickey Mouse No señores, no me adapto a su forma de pensar Y no paso por el aro, aunque tenga que luchar Racismo y fascismo no se pueden tolear No señores, no me adapto a su forma de pensar Por que no nací como tú, tururú, que no sabe mi lado, tururú